Venga, Fulgo, tú colócate detrás y caña. Son dos, son dos, son dos personas, ¿vale? Venga, hasta ahora. Pues eso, eh... A dos, vamos a dar otra cosa. Pero si podéis llevar otra cosa. No tengo ron. No, pues. Vamos a terminar y ya vamos a ver si te hagan. ¡Alice! 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 ¡Alice!